Hola a todos, en esta oportunidad les vengo a presentar el sistema de ventas o punto de ventas Rookie. Este sistema nos va a servir para registrar las ventas de un restaurante, puede ser alguna actividad similar como un servicio de comida rápida, un snack o cualquier empresa que trabaje directamente con alimentos o tenga una actividad similar a esta. Simplemente debemos seleccionar los productos y estos se van agregando en la lista y bueno, el precio y la cantidad van haciendo un total al final, en el cual vamos a poder procesar una venta y poder generar un ticket de venta o factura y directamente imprimirlo en una impresora técnica. A continuación te muestro la siguiente imagen para tener un ejemplo de cómo puede ser la implementación de este sistema. Tenemos el área de cocina, el personal de venta, el administrador y el camarero. El camarero puede tomar las órdenes de cada cliente directamente con una tablet. Toda la lista de productos que va obteniendo el camarero automáticamente va a poder ver el área de cocina o el cocinero directamente en una tablet. Toda la lista que va generando el camarero sin que el camarero se acerque a la cocina o al área de cocina. Va a poder obtener todos estos datos de cada una de las mesas. El ejemplo, aquí tengo la mesa A, la B, la C y la D. O un cliente, o también un cliente puede acercarse a un personal de venta y este puede tomar, el personal de venta puede tomar los pedidos del cliente y automáticamente los puede ver el cocinero. Todos estos personales hacen uso del sistema mediante un dispositivo, ya sea tableta o una PC. El administrador también tiene la posibilidad de observar toda la actividad que va generando, en este caso, la empresa, directamente desde el sistema de punto de ventas o sistema de ventas. Una vez visto cómo funciona este sistema tras la implementación, simplemente vamos a ver cómo funciona el sistema. Tenemos ya los productos agregados a la lista. Podemos elegir al cliente a quien estemos vendiendo estos productos. También podemos agregar el cajero o el mesero quien está atendiendo en el sistema. Una vez hecho esto, también tenemos la posibilidad de agregar los productos mediante un lector de código de barbas. Procesamos la venta. Ya tenemos el subtotal, el impuesto, el descuento que podemos agregarlo directamente aquí o podemos hacerlo de manera global en la parte de configuración del sistema. Procesamos la venta, nos da dos tipos de método de pago, el efectivo y el cheque. En este caso, para este ejemplo, voy a realizar o el cliente va a pagar con 20 dólares. Automáticamente tenemos el vuelto o cambio el cual debemos devolver al cliente. Guardamos o procesamos la venta y automáticamente se genera un ticket o boleta de venta. En esta boleta o ticket tenemos los datos básicos de la empresa, como ser el logo, los datos del nombre, la dirección, el número de venta, la fecha en el cual se está revisando la venta, la hora, el cliente a quien se ha vendido los productos, el cajero a quien está atendiendo esta venta y las características o datos de toda la venta, como ser los productos, la cantidad, el subtotal, el descuento, el impuesto, el total a pagar, el monto con el cual está pagando el cliente y el vuelto o cambio. Y en la parte inferior tenemos los datos extras de la empresa, como ser algún dato, como por ejemplo, gracias por tu compra, vuelva pronto. Tenemos la posibilidad de imprimir directamente a una impresora térmica. Para esto simplemente hacemos clic en el botón imprimir. Tengo la impresora térmica Epson TM-T2. Podemos ver la vista previa de la impresión. Los datos básicos que ya hemos visto antes de la previsualización del ticket, los datos de la empresa, los datos del producto. Y bueno, simplemente queda imprimir el ticket o factura. En algunos países este ticket o boleta puede ser una factura. Bueno, pues no hay problema, simplemente se le cambia el nombre. Bueno, ya hemos visto el panel de ventas. También podemos agregar otro tipo de... Podemos ver el último ticket o la venta que hemos registrado anteriormente y lo podemos ver desde aquí. Podemos agregar un cliente no necesariamente yendo al número de clientes. Simplemente lo hacemos desde aquí. Podemos cancelar la venta y bueno, esto solo es un video de introducción, por lo cual vamos a ver todas estas funciones en un próximo video. Tenemos la posibilidad de agregar tiendas o sucursales en los cuales vamos a trabajar con cada uno de ellos. Estas sucursales pueden estar en diferentes lugares, ya que el sistema puede ser subido a un hosting y podemos acceder desde cualquier dispositivo móvil a este sistema. Tenemos también, podemos gestionar los datos del personal que trabaja con nosotros en la empresa, del camarero, del cajero, clientes o proveedores. También vamos a ver el registro de ventas del día, del mes, del año, directamente desde el módulo de ventas. Podemos ver incluso el ticket de cada venta registrada. También vamos a poder generar facturas. Vamos a poder borrar el registro y editar la venta. Este módulo va a ser exclusivamente del administrador y el personal de venta. Posteriormente vamos a ver los cuatro tipos de usuarios que tiene este sistema. También podemos agregar gastos al sistema. Podemos agregar categorías para clasificar mejor los productos y así se muestre por categorías. En este ejemplo tenemos bebidas, comidas, golosinas y postres. Podemos agregar una categoría en cuanto a gastos. Y lo más importante del sistema antes de empezar es que configuren el sistema. Podemos ver que podemos configurar los datos de la empresa, nombre del teléfono, perdón, el número telefónico de la empresa, el descuento por defecto que establece la empresa y un impuesto por defecto. También tenemos esta posibilidad de mostrar teclado. Aquí es que guardamos los cambios. Actualizamos el panel y podemos ver un teclado con el cual vamos a poder, bueno, esto exclusivamente para tabletas. Vamos a poder agregar directamente los productos simplemente escribiendo el número o con un lector de código de barras y le damos un punto. Podemos establecer el logotipo de la empresa desde el módulo de ajustes. También podemos cambiarle el símbolo de moneda, el tipo de moneda que estamos manejando, el número de decimales y la zona horaria. Es importante que la zona horaria esté en el horario de tu país para poder ver los datos de la fecha y la hora del ticket. Podemos diseñar el ticket desde el módulo de ajustes simplemente agregando un icono. Podemos poner los datos de la empresa, la dirección y algunos otros datos. También podemos poner los datos que van a ir debajo del ticket. En este ejemplo está gracias por tu compra vuelo a punto. Esos datos se los visualiza en la parte inferior del ticket. Tenemos la posibilidad de cambiar el tema o el skin del sistema simplemente seleccionando cada uno de los temas. O podemos, bueno, en este caso tenemos ocho temas disponibles en el cual simplemente debemos guardar los datos y automáticamente el sistema cambia de compra. Volvemos a los datos por defectos. Volvemos a los datos anteriores. Guardamos y bueno, también vamos a poder ver los reportes de ventas del sistema. Podemos ver los clientes registrados, los productos, las ventas, el monto que se ha generado de ventas en el día. Tenemos las estadísticas, los gastos están representados en color rojo y los ingresos en color verde. Tenemos el top de los cinco productos más vendidos durante el año. También tenemos el monto generado en cada fecha de cada mes. Y bueno, también podemos generar o ver el reporte de los clientes, productos, estadísticas, stock y mucho más. Bueno, todos estos módulos los vamos a poder ver en los próximos videos. Te invito a que puedas ver los siguientes videos. Y bueno, para más información sobre este sistema y otros, están en la descripción del video. Y bueno, nos vemos en los próximos videos. Gracias. Gracias.